Este es el momento en que un grupo de policías iniciaron el rescate de un menor que mediante denuncia anónima reportaron como recluido en la calle Aquiles Cerdán del municipio de Tepezalén, Aguascalientes. Tras forzar uno de los accesos, policías y trabajadoras del sistema DIF estatal, interrogaron al menor identificado como Chuy de 11 años, quien señaló a su madre como la responsable de tenerlo encerrado mientras ella trabajaba. Mientras la diligencia se realizaba, vecinos señalaron que de forma constante a Chuy se le dejaba encerrado durante el día. Nunca confrontaron a la madre de carácter agresivo. A Chuy se le encontró sobre un sillón. Cuando la entrevista de las trabajadoras sociales terminó, al menor se le pidió que se levantara. En ese momento los agentes policíacos descubrieron que se encontraba encadenado. De inmediato el operativo se convirtió en una acción policíaca de rescate de menor y a Chuy se le trasladó para resguardarlo bajo la tutela del Estado. Las autoridades aprendieron al padrastro del menor en un tiangui cercano e investigan a su madre. Una vez que nos sea puesto a disposición, nosotros habremos de brindarle todos los cuidados que requiera, la atención médica que necesite, así como psicológica y por supuesto jurídica. Chuy tiene otros dos hermanos a quienes las autoridades investigan para determinar si también fueron víctimas de maltratos. Con información de Carla Méndez en el estado de Aguascalientes, lininformativa.com, Omar Hernández.